Jueves 28 de abril del 2022 Así es, a 25 días ya de haber iniciado esta campaña a candidato a gubernatura y un poquito menos de 15 días más o menos de candidatos a diputados locales Que por cierto, el YECRO debe emitir hoy la convocatoria para todos aquellos interesados en participar en el debate de candidatos a diputaciones Así es, y aunque todavía no hace la publicación oficial, ya 69 de los 79 candidatos se manifestaron a favor de que van a ir a este debate Van a ser 15 debates en total, Verónica, son 15 distritos Así es, por eso es que van a ocupar 4 días, del 16 al 20 de mayo, van a ir organizando cada distrito, repartiéndolos en estos 4 días Va a ser una chamba muy buena para el YECRO en coordinación con los candidatos a diputados Así es, así es Porque el 21 recordemos que es el día del debate de los candidatos a gobernador Y ahí sí, todos los candidatos se registraron Falta ver si van a asistir o va a ser vía Zoom Sí, aunque el YECRO, aunque da las dos opciones, le manifiesta a los candidatos que de preferencia sea en línea Incluso pone una serie de requisitos que deben de tener las computadoras, que la iluminación, el internet y todo para que todo fluya bien Pero pues el YECRO propone que sea, aunque da las dos opciones, propone que sea virtual Ojalá y fuera presencial, Verónica, porque recordemos que ya el semáforo epidemiológico ya no más Ya desapareció El uso del cubrebocas ya es opcional Recomendación si vas a lugar encerrado, si estás enfermo, utilízalo De lo contrario, yo creo que ya lo que fue la pandemia ya estamos de salida Y bien valdría la pena que estos cinco contendientes se reúnan, pero a debatir No a sacarse trapitos No a sacar trapitos A hacer propuestas, a hacer que la población de verdad vea a lo que vienen Y no a maltratarse ni sacarse cosas del pasado que finalmente ya todos sabemos que están Y contra eso no se puede hacer nada Lo que hay que hacer a partir de ahora es pasar la página y empezar a trabajar por sobre lo que viene Exactamente, estos 69 diputados que han mostrado su deseo de participar en un debate Va a ser muy interesante porque son 15 debates, recordemos Pero en todos van a participar 4, 3, 5, 7, depende de la cantidad Bueno, porque donde va a haber mayor participante es en el 2 Porque en los partidos ahí no hubo alianza ni nada Así es Vamos a ver qué pasa ¿Cómo ves la propuesta que hizo Andrés Manuel López Obrador al INE? A la reforma electoral A la reforma electoral La reforma electoral que va a mandar el Congreso del Estado para realizar cambios en cuanto a las elecciones Es muy interesante Cambios significativos te digo Y económicos Así es Porque ya el Estado ya no desembolsaría el sueldo de 200 diputados que son los famosos plurinominales O sea, esos quedarían eliminados Esa es la propuesta de López Obrador que diga ¿Sabes qué? La Cámara de Diputados está compuesta de 500 diputados México está conformado por 300 distritos Y cada un distrito tiene un representante Que son 300 diputados Pero 200 son plurinominales Y es lo que dice Estos son los que la reforma Vámonos fuera También le toca a la Cámara A los senadores, perdón Que son 128 Y pretenden que sean 96 96 Aparte otra serie de cambios que por ejemplo muy interesantes La desaparición de los OPLES O los organismos que realizan Públicos que organizan las elecciones en los Estados Y que ya sea concedido a nivel federal Hacer una sola institución Que sea la que se encargue a nivel federal De toda esta organización de elecciones Y demás El voto electrónico Que ya estamos en el siglo XX Cuando todo el mundo utiliza internet Y todo No, y este voto electrónico Facilitaría mucho La manera en que Pues el ciudadano puede Acceder, ¿no? A este proceso Los que están en el extranjero Las personas discapacitadas Que no puedan trasladarse El día de la elección A una urna O una casilla electoral Y lo puede hacer de manera electrónica Y eso ayudaría mucho A combatir el abstención Mucho, demasiado Aparte, Verónica Significaría Erogar menos dinero a los partidos Yo creo que debería haber una reforma Verónica De que ya no sean tantos partidos políticos Porque de nada sirve Tener tantos partidos políticos Y luego se reúnen Para hacer una alianza Y qué chiste Sí, como por ejemplo Este año Siete partidos Se unieron Se unieron Se unieron en dos grandes coaliciones Y tres Solamente van en solitario Sí, dos nacionales Que es el PRI Es el Movimiento Ciudadano Y uno local Que es el Partido Auténtico Social Pues ya veremos Qué pasa con esta reforma Muy interesante Pero a ver qué pasa en la Cámara Diputada Porque seguramente sí va a pasar Porque la mayoría Está conformada por morenistas Y la reforma que viene Va a ser muy interesante Lo que podría significar Verón Que sea quizás La decimoséptima legislatura De Quintana Roo La última La última que tenga plurinominales Plurinominales Ya veremos qué pasa Amigos de Cancuchanli Contra Punto Noticias Síganos Compartan Y si tienen alguna pregunta Háganos saber Háganos saber Verónica Núñez Sergio Masté Hasta la próxima Me voy Síganos Síganos